Y después de este proceso de acopio de información, proceder al análisis de la misma y luego emitir la opinión de la comisión, siempre en el interés de proteger el proceso de paz y de que las condiciones de una salida negociada al conflicto se mantengan. O sea, tenemos claro que hay una ilegalidad en la detención, ¿qué significa políticamente? No lo podemos saber. Sí vemos con preocupación que esto pueda repercutir de alguna manera en el proceso de diálogo, justo en un momento en que tanto la delegación del gobierno como la delegación del ZLN estaban dando pasos firmes para avanzar en por fin el tratamiento de las causas de fondo que originaron el conflicto y en la búsqueda de su solución.